Bonafont condena la irrupción ilegal a su planta en Juan C. Bonilla. Es un municipio y está condenando a esta empresa a la irrupción ilegal a su planta. Bueno, el pasado 8 de agosto, un centenar de personas ajenas al municipio de Juan C. Bonilla y transportadas al lugar en autobuses comerciales, irrumpieron de manera ilegal la planta de Bonafont en este lugar. Bueno, la fábrica, la planta productiva ya permanecía bloqueada de manera arbitraria desde hace cuatro meses, según indicó la empresa. Ahora, ante la presencia, la inacción de las autoridades municipales y estatales, bueno, grupos realizaron actos vandálicos, violentos, golpearon al personal de seguridad de la planta, saquearon las oficinas. Una situación grave. También se dañó un pozo, imagínese, con el que cuenta la planta de Bonafont. Durante esta intrusión se pusieron en riesgo la seguridad, pues no solo de las personas dentro de la planta, de mujeres y niños que mandaron, este contingente los mandó al inicio de la irrupción. Irrupción, imagínese, bueno, también se puso en riesgo la seguridad de la comunidad aledaña porque se incendiaron tablones materiales junto a espacios que tienen sustancias flamables. Imagínese el riesgo, hablamos de niños, hablamos de todo. Bueno, este contingente que está afectando a Bonafont está haciendo daño y poniendo en riesgo también a la población. Bonafont condenó estos actos vandálicos, por supuesto, y dijo que son actos vandálicos, delictivos que provocan un daño al país y a la economía. Dijo que se está afectando a más de 600 familias que dependen de esta fuente de trabajo, sobre todo ahora que está el tema del COVID. 600 familias no tienen ingresos porque se está cerrando esta planta, dice Bonafont. Este contingente ya rompió, bueno, está pidiendo a las autoridades simplemente que den seguridad y protección necesarias a sus trabajadores, a la planta. Digamos que haga su trabajo la autoridad grave esta situación, por favor, atención. Autoridades, Bonafont está pidiendo, pues, lo justo, que haya un marco legal, que haya protección, que haya, pues, una situación de legalidad en su planta. No es posible que en México esté pasando esto, sean los derechos que estén defendiendo la violencia y menos involucrar a mujeres y niños. Eso no se vale, no cree usted.